Pausa dijo que el equipo jugó 10 puntos, que fue brillante y le gustó todo. ¿Coincidís con eso? ¿Crees que fue una estrategia para sacar un poco de presión y desviar la tensión? Yo creo que tiene que ver más con los segundos que con los primeros. Obviamente que es muy importante a la selección ganar, ganarle a Chile, que es uno de los equipos que están ahí en la disputa, en la tabla, y también que le ha ganado las últimas dos finales de Copa América. En ese sentido creo que el técnico se refería a eso, la importancia de eso, la importancia de ganar ese partido y que lo catalogaba como 10 puntos por eso. Me imagino, no lo he hablado con él.